Bueno, voy a poner aquí una cámara, a ver cómo va a ser la reacción de Nati, pero no puedo hacer mucho oído porque igual se entera, igual me ve. A ver, vamos a ver, voy a poner por aquí la cámara, a ver cómo va a quedar esto, y quiero ver la reacción de Nati, así, flipante. Hoy voy a hacer una broma a mi esposa, que está actualmente concentrada en la computadora en el salón, y voy a hacer la broma de la cutela. Para eso, necesito esperar aquí un poquito, para que ella no se dé de cuenta. Bueno, deseaime suerte, a ver qué tal sale. Bueno, chicos, ya estaría aquí en el baño, ya tengo aquí conmigo la Nutella, aquí está, que va a ser flipante. Tengo que esperar aquí cinco minutitos, y dentro de cinco minutitos ya empiezo a llamarle y ya le digo que me traiga el papel. Vale, hasta ahora, chao. Vamos allá, voy a llamarla. ¡Amor! ¡Amor! ¿Me traes papel? Porfa. ¿Me traes papel? Porfa. ¿Eso es mi hijo? Toda la vida te he dicho que cuando vas a entrar a la nutella te traes papel, ¿no? Porfa, ¿me puedes traes papel? Sí. Gracias. Es pesado, ¿eh? No hay papel dentro. Yo siempre dejo papel dentro, ¿ah? Bueno, espérate, voy a buscar. ¿Qué? Ay, Dios mío, tú también. Toma. Entra. Juan, no, porque luego me ahogo ahí. Entra. No, no voy a entrar Chao Chao ¿Juan? ¿Juan? ¿Me acabas de embarrar la mano? ¿No? ¿Ese? ¿Por qué me ríes? Tranquila, mi amor, es tu tela Es tu tela Ay, yo me encanta Ay, qué bueno Estás viendo mucho llorar Ay, qué bueno Ah, qué bueno Puta cámara Es en serio esta cámara Obviamente No, no, nada